Música Te marchaste, mujer, de repente Como el agua que se va entre mis manos Eres mi primer amor, mi primer pasado Pero eres la mujer que más amo Eres mi primer amor, mi primer tropiezo Pero eres la mujer que más quiero Yo que no hacía por ti, me desvelaba por ti Yo no comía por ti, porque mi mundo eras tú Mi pensamiento eras tú Y mis amigos muy tristes me solían decir Llora que el llanto desahoga Y mata la pena También lo decía mi abuela Que el amor deja huellas Llora que el llanto desahoga Y mata la pena Me lo decía mi abuela Que el que no se enamora Nunca sabrá De cosas buenas Y esto es Pablo Cortés El mimado de la rocola El que dice que no ¿O qué? Yo que no hacía por ti Me desvelaba por ti Yo no comía por ti Porque mi mundo eras tú Mi pensamiento eras tú Y mis amigos muy tristes me solían decir Llora que el llanto desahoga Y mata la pena También me decía mi abuela Que el amor deja huellas Llora que el llanto desahoga Y mata la pena También lo decía mi abuela Que el que no se enamora Nunca sabrá De cosas buenas